¡Gari, ya sé! Estuve mal, te descuidé y ahora no estás. ¡Gari, lo lamento, te olvidé y no pensé que iba a perder! ¡Ahora me dejaste, solo estoy sin ti! ¡Tú mía o es música si pienso en ti! ¡Vuelve a casa pronto, vuelve a mí! ¡Gari, vuelve a mí! ¡Gari, tú no ves que yo estaba ciego y no sé qué hacer por tenerte de nuevo! ¡Gari! ¡Gari, ven a casa! Más que una mascota, mi mejor amigo, eres mi familia. No te olvidaré, vuelve a mí, no tengo perdón. Por haberte olvidado, el ritmo bajó en mi corazón. Espero que esto leas y en casa pronto estés. ¡Gari, ven a casa! ¡Gari, ven a casa! ¡Quiero maní! ¡Bando! ¿Lisa, te casarías conmigo? ¡Explícame quién es esa Lisa! ¿Qué? ¡Encuentra más Bob Esponja en Nick!